Ya no corro contra el viento, ya no escapo más Solo quiero estar despierto, ser un hombre libre y bueno Toda mi ambición ahora es un día más para vivir Para darte lo que tengo, para verte sonreír Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar A que estés aquí, tanta oscuridad, tanta soledad en el mundo Y ya no puedo esperar a tenerte aquí Tengo miedo y no lo admito, pero no es mentir Solo que no hablo de eso, me lo guardo en un secreto Y aunque ya se haya escrito, eres mi razón para vivir Me volví un ladrón de versos, piedra libre para mí Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar A que estés aquí, tanta oscuridad, tanta soledad en el mundo Y ya no puedo esperar a tenerte aquí Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar A que estés aquí, tanta oscuridad, tanta soledad en el mundo Y ya no puedo esperar a tenerte aquí Oh, 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 oh Tanta oscuridad, tanta soledad, el lunes ya no puedo esperar Tanta oscuridad A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público